Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi idea, que te puedo sentir dentro de mí. Con venta de mi idea, ¿eh? Muy bien. El cuero se llama por Dios. Siento por aquí algunas cosillas. Amén. Bueno, un buen saludo a todos, en el nombre del Señor. Estaba aquí, estaba pensando en la palabra del Señor. Yo hace unos días estuve por aquí y les prediqué a ustedes, a los hermanos Willy. Hoy tenemos al Arturo, al hermano Rudy, al Basilio, que suban por aquí y a menos de decir buenas tardes. Luego dejaremos al hermano Anciano, a Marchena, para que nos predique la palabra del Señor, al cual es un hombre que yo amo y respeto. Amén. Y tengo que decirles desde aquí, y se lo digo, que es uno de los hombres que yo tengo mi confianza con él. Amén. Porque hoy no puedes confiar con cualquiera. Estaba aquí, estaba pensando, que un profeta, llamado Nías, y esto me revuelca las entrañas y el alma. Ha cerrado el cielo, hermanos, lo ha cerrado. Cerrado el cielo. No llovió durante años. Luego dice, y ahora va a llover, y nueve. Ha matado a 850 profetas de Baal y de Asera. Ha descendido fuego del cielo. Y porque una mujer le dice, mañana tu cabeza estará en mis manos. Amén. Se deprime y le viene una depresión. Los temores nos comen, hermanos. Amén. Los miedos nos atacan. Amén. Y me decía aquí el Espíritu Santo que hay gente aquí depresiva. Amén. Aleluya. Que no levanta cabeza. Porque estás oyendo las voces de los perros, de los enemigos, diciéndote voy a terminar contigo. Pero esta tarde me envía el Espíritu Santo para decirte que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén. Porque Él está contigo. Amén. Levanta conmigo tus manos y adora al Señor un poquito. ¿Puedes hacer algo? Amén. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes adorar al Señor un poquito? Amén. Un poquito más adorando el Señor. Recibe toda gloria. 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 Hasta conmigo tu mano y grita gloria, digo. ¡Gloria, Dios! Y dijo el profeta, y ya les dejó, hermanos. Y otro día, cuando pasan unos días, vengo y les predico. Y dijo, ¿acaso soy mejor yo que mis padres? Deseaba la muerte. Una mujer, y voy a decirles algo que ustedes saben, que Elías nunca vio a Jezabel, ni Jezabel tampoco volvió a ver a Elías, pero fue una voz desde el infierno. Pero hermanos, cuando nadie aparece, aparece. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Levántate. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque el largo camino te espera. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo reprendo esa boda que te amarga la vida. Yo la reprendo en el nombre de Jesús. Y tengo que decirte desde aquí que Dios me envía, que nadie podrá hacerte daño. ¡Alelía! Ni un solo cabello de tu cabeza va a perecer, porque el ángel de Jehová al campo no está arredado. ¡Alelía! ¡Alelía! ¡Desplausos! Un aplauso Un aplauso Puedes alzar tu mano conmigo para el Señor Y proclamar para en un poderoso gloria a Dios Que Dios les bendiga, Iglesia del Señor Está aquí Dios Gloria a Dios Miren En el colegio nos enseñaban a escribir historias en líneas rectas Y ya cuando estábamos acostumbrados a escribir historias en líneas rectas Nos dijeron los profesores que teníamos que acostumbrarnos a escribir historias sin líneas rectas Y nos acostumbremos Y las historias las escribíamos mal, pero las escribíamos Pero Dios es experto en escribir historias en renglones torcidos Porque no es la historia que usted tenga con Dios Es la historia que Dios tiene con usted Porque tarde o temprano Nos torcemos Pero aún en ese tiempo Dios escribe historias en renglones torcidos Porque Dios tiene la última palabra Lo creo Dios tiene la última palabra Y Dios tarde o temprano escribirá la historia que Él tiene con nosotros ¿Cuántos hombres en la Biblia? David, Abraham, Salomón ¿Cuántos hombres se torcieron? Pero ¿Cómo acabaron sus historias? Las historias de esos hombres acabaron en las manos de Dios Quiero decirles en esta tarde que Dios tiene nuestra historia en sus manos Y no hay nadie que pueda hacernos un borrón Porque Dios tiene el final escrito en su presencia ¿Cuántos lo creen? Alzan su mano conmigo Dicen un poderoso gloria a Dios Que Dios les bendiga poderosamente Un aplauso para el Señor Que pase por el mal Gracias Que a todos son estos gitanos Que Dios les bendiga Recibir un cordial saludo Amén Dicen que es una bendición poder estar con ustedes Y compartir este culto Amén Hay textos que se nos graban en el corazón y en la mente Creo que esos textos nos los graba el Señor para ayudarnos, ¿verdad? Gracias Hay veces que leemos la Biblia Y no sacamos El jugo que hay que sacarle a este texto Hasta que pasamos por la situación idónea Y Dios nos recuerda a este texto, ¿verdad? Amén Tienen ahí escrito un texto bíblico que a mí me encanta Los que sembraron con lágrimas Con reuntijos segarán Amén Qué texto más precioso, ¿verdad? Amén Texto de ánimo Que el Señor dejó plasmado para las necesidades de hoy en día, ¿verdad? Creo, hermanos Que nuestra obra lleva unos 45, cerca de 50 años, ¿no? Responsable Hoy en día estamos recogiendo los frutos De las lágrimas de los hermanos que sembraron Amén Hoy en día vivimos las bendiciones de los hermanos y las hermanas Que sembraron con lágrimas Yo recuerdo cuando era joven Cuando era niño De entrar a los cultos Y verte a los ancianos y a las ancianas De rodillas en los bancos Y se levantaban y los bancos estaban húmedos De las lágrimas que lloraban Recuerdo cuando los pastores Decían reuniones y los cultos se llenaban Cuando ibas a una casa A buscar a un hermano o una hermana Y te lo encontrabas en la habitación Buscando la presencia del Señor Hoy estamos recogiendo los frutos De unos hermanos y hermanas Que sufrieron y trabajaron con la obra Pero ahora digo yo en esta tarde ¿Qué estamos sembrando nosotros para nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para la obra venidera? Hoy en día hay una necesidad Y hay una escasez Miren hay una necesidad ahí fuera Pero hay una escasez aquí dentro Necesitamos buscar la presencia del Señor Miren hoy la iglesia está llena Qué alegría ver así todos los días la iglesia Pues se puede conseguir Porque yo recuerdo que antes las iglesias estaban así El fallo no está en Dios, ¿verdad? En Dios no hay sombra de variación Él es el mismo Debemos de buscar al Señor Y recobrar, aleluya, el ánimo que teníamos antes Miren, un evangelio donde no hay lámima No es un evangelio Es un pasatiempo Y el evangelio sufrir la obra Os digo el quiche y ya termino El quiche de la cuestión Es que estamos perdiendo la cara Y uno solo no puede tirar de la obra Tenemos que tirar todos, aleluya Para que la obra siga en adelante Amén Amén Un aplauso para el Señor Buenas tardes a todos en el nombre de Jesús Amén Yo estoy contento Amén ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén Digan gloria a Dios Gloria al Señor Amén Bueno, no he querido coger la Biblia Pero parece que tengo una tabla de aquí ¿Eh? Gloria al Señor Saludarles en el nombre de Jesús Amén Aleluya, estoy contento de estar aquí Aleluya Esta tarde me llamaba la atención un versículo A mí A mi corazón Y me gustaría compartirlo Que es muy sencillito Salmo 119 Versículo 9 Dice ¿Con qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Con qué? Limpiará El joven Su camino Amén Y ahora contesta esa pregunta Y dice la Biblia Con guardar Tu palabra Amén Amén Gloria a Dios Amén Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en camino De pecadores Ni en sillas de escarnedores Se ha sentado Dice Sino que en la ley En la ley de Jehová Está su delicia Su meditación Amén Donde nos refugiamos Donde nos guardamos Porque eres nuestro refugio Amén Él es nuestro estandarte Amén Él es nuestra roca Él es nuestra porción Él nos limpia Amén Cuando guardamos Su palabra Amén Ayer No había culto Y decía el dirigente de jóvenes Bueno, nos vamos ahí un ratito Y asamos un poquito allí Bueno, nos reunimos ahí 18, 20 hombres allí Haciendo un asado Y eso y lo otro Y bueno Cocemos allí Pero había uno Hablando de que Era muy nerviosismo Que tenía ansiedades Que le dolía Que pa' aquí Que tenía Diez de pan Que tenía no sé qué Se tomaba Y le decía Sacho, que te vas a drogar Tanta pastilla Y encima conduciendo Que te duermes Y nosotros le hablábamos Que la palabra Es la que Nos relaja Amén Que la palabra Te quita los nerviosismos Amén Y en el Salmo 4.8 Dice Y en el Salmo 4.8 dice En paz me ajustaré Así mismo Y miren Porque solamente Este hijo va confiado Amén Yo digo que cuando leemos la palabra Tiene la capacidad De limpiar las preocupaciones De limpiar Y todo aquello Que no quiero enumerar Y trae paz Y trae tranquilidad Y uno puede dormir Y uno se levanta Con gozo Y con alegría Porque La palabra es importante Amén ¿Saben qué pasa? Con mucha libertad Que me bajo Hemos dejado De leer Diariamente La palabra Diariamente Y los que utilizan La palabra Con eficacia Diariamente Es un día de victoria Porque el problema Ante la dificultad Y en este caso Ante el demonio Hay que presentarle Escrito está La palabra Es la que nos levanta La que nos defiende En el nombre del Señor Es la palabra Y yo doy gracias al Señor Por esa palabra Amén Que bien cuando viene Un hombre de Dios Y nos dice dos palabras Pero que saben que son de Dios Si es que te sana el alma Si es que te quita el nerviosismo Te quita la preocupación Y aprendemos a confiar Y a esperar en Dios Porque el que lleva control Como dicen los hermanos Es el rey Amén Por eso Aprende A despreocuparte Y a decir Señor Mis cargas Mis preocupaciones Están en ti Yo voy a leer tu palabra Que es la que cada día Me mantiene Gloria al Señor Por eso Desde aquí Les animo A que leamos la palabra Diariamente Yo antes de leer la palabra Lecciones diarias Y me bajo Libro de Romanos Leía un capítulo Al día siguiente Martes Otro capítulo En miércoles Efesios Otro Romanos Capítulo 8 Cada día Era una lección Una lección Que cada día Yo intentaba vivir Porque cuando lees la palabra Hay que vivirla Amén Y es ahí donde está la victoria Para mí Y para usted En la palabra Amén Por eso Gloria al Señor Amén Un aplauso al Señor Y entiendo Otro Bendito sea el Señor Amén Bueno estamos bien ¿No? Amén Hoy tenemos En la abundancia Y eso es bueno Dios se bendiga Chavita Había mucho Pero no me escuchabas Me alegro de verte Estar aquí Compartiendo este encuentro Con la iglesia del Señor Miren Estaban diciendo Los hermanos El responsable Y los hermanos Que han subido Hablando De estas cosas Tan bonitas Que Que hay la palabra Del Señor Yo pensaba ahí Pensaba ahí Hermanos Que hay una demanda De parte de Dios Para la iglesia Hay una demanda Importante De Dios Para la iglesia Amén Que tiene que haber gente Que tiene que haber gente En las iglesias Amadores Y conservadores De lo puro De lo santo Y de lo limpio Amén 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 No se trata solo De venir al culto Escuchar la palabra Participar de lo que hay Dentro de la iglesia Irme para mi casa Y seguir siendo el mismo Decía ayer en mi iglesia que el tiempo se está finalizando El tiempo se está cortando Los días pasan muy ligeros, muy rápidos Y esto es señal que Cristo viene pronto a por la iglesia Y en este tiempo hay una demanda de Dios a la iglesia Y la demanda es esta, hermano Misano Hombres y mujeres Conservadores y amadores De lo puro y de lo santo Dice la historia secular, hermanos Que había unos ancianos en Israel Que cuando el rey Herodes el Grande quiso ser el rey No lo aceptaron Porque no tenía sangre original Y lo desecharon Jesús No le permitían ser rey ¿Saben lo que le costó a estos ancianos? Por conservar un locuro Este Herodes se marchó a Roma Que era amigo del César Y tenía amistad Y por medio de hacer amistad con César César lo colocó como rey Y lo coronó como rey desde Roma Y cuando vino a Israel Ya era rey de Israel ¿Saben lo que hizo con los ancianos? En un día Los dego yo a todos Lo que les costó Por ser conservadores De lo puro y de lo real ¿Sabes que la iglesia es lo más real que hay en la tierra? ¿Tú sabes que la iglesia es lo más puro que Dios tiene en la tierra? ¿Tú sabes que la iglesia es lo más sagrado que Dios tiene en la tierra? ¿Tú no sabes que la iglesia es lo más referente tiene Dios en la tierra? Para representar su nombre Para representar su gloria Para representar su palabra Y es tiempo hermano Esta demanda viene del cielo Es tiempo de que cuides lo santo Que conserves lo bueno Que te apartes del mal Que vivas en su gracia Y te espaldas en la presencia del Señor Sabiendo que eres columna y baluarte De la verdad Bendito sea nuestro Dios Miren cuando llega Jesús A Jerusalén Hermanos Y Se acercaba la paspa Y lo primero que hace es ir a visitar la casa de su padre Cuando entra en la casa de su padre Que es el templo Vio aquel templo profanado Habían cambiado lo original Por lo falso Cuando Jesús Jesús viene allí y ve aquello hermanos Y observa que en el patio Del templo Habían hecho un mercadillo Donde se compraba y se vendía Habían profanado lo santo Y Jesús Y yo en tres días Y yo en tres días lo levantaré de nuevo De tal lo que hay aquí dentro Pero si no somos buen referente Creer en tres días lo que hay aquí dentro de la casa de su madre Y yo en tres días lo que hay aquí dentro de la casa de su madre Y yo en tres días lo que hay aquí dentro de la casa de su madre Puedo estar aquí en tres días lo que hay aquí dentro de la casa de su madre Entre lo limpio Entre lo limpio y no limpio Entre lo que es puro y lo que es impuro La iglesia tiene que marcar la diferencia El mundo está al revés La iglesia tiene que caminar derecha Para los que faltan Esos que están ahí todavía puedan venir aquí Para que la iglesia se compleje Suele la trompeta Y la iglesia desaparezca de la tierra Que espera el cielo ¿A cuánto les espera el cielo? ¿Lo esperas tú? ¿Lo esperas tú al cielo? ¿Estás de acuerdo? No de acuerdo ¿Estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿El nombre está escrito en el libro de la vida? ¿El tuyo también está escrito? ¿Puedes decir un poderoso aleluya? Si hubiera alguien aquí que todavía no tiene la seguridad De que su nombre está escrito en el libro de la vida Aún está abierto el libro Está abierto para ti Y el ángel está dispuesto a adquirir tu nombre hoy En el libro de la vida Para que cuando suene la trompeta También te puedas ir con la iglesia Al reino de los cielos Bendito sea nuestro río Miren hermanos Con esto voy a acabar porque creo que hay suficiente Mirad Cuando el Señor encontró Aquel mercadillo El Señor hermanos Actuó como hombre No actuó como Dios Con el Dios manifestado en nombre hermanos En la carne Y como un buen judío que era Él esperaba ver en el templo hermanos Todo preparado Se acercaba la pascua Una fiesta solemne hermanos Cuando bajas de tu escalón Escucha bien lo que te voy a decir Te lo hablo con mucha educación y con mucho respeto Cuando bajas del escalón Donde Dios te ha colocado Te estás degradando Estás perdiendo calidad Estás perdiendo fundamento Y el enemigo puede hacer contigo Lo que te placa Pero como dice el apóstol Pablo Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda armadura de Dios Para que podáis resistir En el día malo Que Dios os bendiga un montón Dos montones Tres montones Un aplauso Y los mando rechazados De todo el mundo Gracias